Si el jamón tiene todo un ritual y un arte en torno a su corte, pasa lo mismo con el atún, el particular jamón del mar. A ese arte para despiezar las distintas partes de un atún se le denomina ronqueo. Se llama así en referencia al ruido que hace el cuchillo cuando el corte llega a la espina dorsal de esta especie marina. Hay que tener maña y sabiduría para cortar un atún, también un buen cuchillo. Los filos japoneses dicen son los mejores. Y de todo ello se habló y se explicó con un ronqueo aquí en Torremolinos, en el chiringuito Pepa y Carmen, en el marco de la Semana del Atún, que este establecimiento local ha organizado con la presentación de este impresionante atún de casi 300 kilos. En Málaga esta cultura del ronqueo no está tan extendida como en otras regiones, como Cádiz. Pues se va a hacer un ronqueo del atún rojo de tarifas, de la madera de tarifas, y vamos a intentar, son días buenos, porque es algo gastronómico muy bueno, que aquí en Málaga no está muy bien cotizar atún y está muy bien hecho. Y en Cádiz se hace el ronqueo y se hace todo el tema de este atún y yo tengo muchas características de allí de tarifas. Hoy soy pescador, tengo allí balcón tarifas y tengo muchos conocimientos de tarifas y del estreso. Y con gracias a mis amistades que tengo allí, pues he conseguido lograr un pescado allí de almadraba, 100% verificado. Y lo vamos a ronquear aquí, vamos a hacer aquí un espectáculo con la gente para que vean cómo se ronquea un atún y cómo hacerse las partes distintas de atún. Y aparte pues vamos a darle a degustar a todo el mundo, tapas, raciones, planchas, guisados, en fin, muy bueno. Y es que siempre es un placer toparse con este auténtico rey de los mares. Y servido en un plato no se le puede decir que no.